El alcalde de Navojoa, Mario Mayito Martínez, junto con la tesorera María Teresa Acosta Peñuelas, los directores general y administrativo de LOMAPAS, Jorge Llamas Angulo y Artidoro Lagarda Yescas, y la directora de ingresos municipales, María del Rosario Santiago Vizcarra, la mañana de este jueves 17 de noviembre, en rueda de prensa, anunciaron que el ayuntamiento entra en el programa del Buen Fin, con la finalidad de beneficiar a los miles de usuarios y contribuyentes navojoenses. Para que aprovechen descuentos del 100% en recargos del impuesto predial, hasta 70% en multas de tránsito, un 40% en saldos de agua vencida del 2021, y sorteos atractivos de diversos artículos dentro del programa Buen Fin 2022. El alcalde informó que las ofertas tendrán vigencia a partir de este viernes 18, y por varias semanas, con el propósito de que el mayor número de ciudadanos se acerque a realizar los pagos de sus adeudos con comodidad y eficiente atención. Por su parte, María Teresa Acosta precisó que aplicarán el 70% de rebaja en recargo del impuesto predial, y hasta 70% en liquidación de multas de tránsito, incluyendo de años pasados, además de que a quienes paguen del 7 de noviembre al 15 de diciembre, tendrán la oportunidad de participar en un sorteo de un iPhone 14 y dos chamarras de los mayos de Navajoa. También habrá un 50% de descuento a jubilados y pensionados, viudez, personas que tengan alguna discapacidad física y mayores de 60 años. Informó que Tesorería tendrá horario extendido a partir de este viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábado y domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde, mientras que lunes, por ser un día inhábil, no abrirán y a partir del martes se retoma. Informó para usted, Salas TV.